Así que vamos a ver como que tengo más tiempo, voy a cortar el play de aquí más rápido para poder ayudar a la gancho, ¿ok? A pesar de todo, muy buena idea, me encantó muy jugada hoy, ¿en serio? Vamos, te iba de ahí, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!